Hola, bienvenidos a otro ABC de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Hoy les explicaremos todo lo necesario para realizar el trámite de erradicado de cuenta en Barranquilla. Es decir, que tu placa diga Barranquilla. Antes de iniciar el trámite, debes solicitarle al organismo de tránsito donde se encuentra erradicada la cuenta actualmente que envíe la carpeta que contiene todos los documentos originales de tu vehículo a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla. Es necesario que la carpeta tenga el número de la guía de envío. ¿Qué pasará cuando la información llegue a la Secretaría de Tránsito? El funcionario encargado de recibir la información se comunicará con el usuario mediante el número expuesto en los datos de dicha carpeta para avisarle si el erradicado está preaprobado o fue rechazado. ¿Y si fue rechazado? En caso de rechazo, te explicaremos las razones para que sea subsanado antes del vencimiento del término del trámite, que es de 60 días hábiles. Si el motivo de rechazo no es subsanable, los documentos serán devueltos al organismo de tránsito de origen comunicando los datos de envío en la respuesta al erradicado. ¿Y si cumplo con todos los requisitos? Si el trámite es preaprobado, el usuario debe solicitar cita previa para erradicar el trámite. Puede solicitar su turno gratis por medio de ALBA al WhatsApp 310-442-0195 o llamando a la línea 195. ¿Qué documentos debo llevar al momento de presentarme a la cita? Estos son los requisitos que el usuario debe presentar al momento de la cita. Primero, formulario único de solicitud de trámite debidamente diligenciado con las instrucciones señaladas en el reverso del documento. Segundo, anexar las improntas. Tercero, el trámite debe hacerse personalmente previa inscripción en el RUND. En caso contrario, requiere poder o mandato otorgado formalmente. El apoderado debe estar inscrito en el RUND. Cuarto, certificado de existencia y representación legal del propietario con vigencia no mayor a 30 días si se trata de persona jurídica. Quinto, para el erradicado de vehículos con prenda o garantía mobiliaria, el usuario debe presentar autorización expresa del beneficiario del gravamen, donde se señala continuar con la limitación en el organismo de tránsito donde se va a registrar el vehículo. En caso contrario, debe realizarse previamente el trámite de levantamiento de la eliminación. Sexto, tener SOAT vigente. Séptimo, contar con revisión técnico-mecánica y de gases vigentes si aplica. Octavo, estar a pasisalvo por infracciones de tránsito. Noveno, estar a pasisalvo en el pago de impuestos de los últimos cinco años. Si cumplo con la documentación, ¿cuál es el paso a seguir? En la cita, el funcionario que atienda el turno realizará la aprobación o rechazo del trámite. En caso de rechazo, se le entregará al usuario el boletín de rechazo informando los motivos de éste. ¿Y si me apruebo en el erradicado de cuenta? Se liquidará el trámite para el pago en las cajas ubicadas en la sede de atención. También se entregará el permiso de circulación temporal y la nueva licencia de tránsito. En un lapso no superior a 30 días, se entregarán las placas. Al momento de reclamar las nuevas placas, debe devolver las placas anteriores. Recuerden que pueden encontrar esta información en la página web de nuestra Secretaría www.barranquilla.gov.co en la opción Manual de Trámites y Servicios. Y por último, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén enterados de todas nuestras noticias. Nos vemos en un próximo ABC. Hasta entonces. CC por Antarctica Films Argentina